La historia de Madame Curie La primera mujer, pero fue el primer ser humano que lo recibió en dos ocasiones Fue la primera mujer que asumió una cátedra en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París Y desde luego, fue la que impulsó definitivamente aquel invento llamado radioactividad Esta noche amigos, la vida de Mania, la vida de María, la vida de Madame Curie Nuestra historia empieza en un bello lugar de Polonia, Varsovia, la capital El 7 de noviembre de 1867 En esos años, la Rusia zarista dominaba Polonia Y en esa Varsovia, donde se hablaba ruso Nace Mania Que era la quinta hija de un matrimonio, un matrimonio oculto El padre, Vladislav, era profesor de matemáticas y de física Y la madre, Ron Silva, era, además de dirigir un pensionado, pues también era profesora de música Lo cierto es que era una familia feliz Muy cultivada, donde se hablaba, donde se reflexionaba Donde se discutía En aquellos tiempos, los jóvenes polacos intentaban educarse como buenamente podían Y en Varsovia, hay una institución, una institución fantasma Pero que existe Que circula por las calles Por las casas Por los albergues Por los pensionados Es nada más y nada menos que la universidad volante Así se llama Así, a ese nombre persiguen los rusos Pero, ¿qué es la universidad volante? Es muy sencillo Son jóvenes universitarios Que dan clases a escondidas Que dan clases Muy, 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 muy a escondidas Cualquier sala, cualquier habitación Es buena, es propicia para enseñar Sobre todo a las chicas Hay mujeres también entre los docentes Y poco a poco van impartiendo cultura Van diseminando el mensaje cultural polaco El nacionalismo también Se impregna Y los jóvenes quieren seguir avanzando Bronia, que es la hermana mayor de Mania Llega a un pacto con su hermana Hacen un trato Me voy a París, decía Bronia Tú te quedarás aquí trabajando Y me enviarás dinero para que yo pueda estudiar Y cuando yo termine mi carrera de medicina Haré lo propio contigo Te mandaré dinero para que vengas a París Y puedas tú también estudiar lo que quieres Que no es otra cosa sino la carrera de física Mania estaba entusiasmada Y acepta el reto Ella había tenido Pues una especie de año sabático en el campo Donde había asistido a fiestas Donde la había pasado muy bien Cosas propias de su edad Un adolescente que aunque era de gesto frío De gesto austero Pero no dejaba eso de interesarle Se interesaba por todo lo que veía Bronia marcha a París Y allí estudia la carrera de medicina Y se enamora de un joven E instala en un consultorio Bronia se acuerda del pacto que había mantenido Que había firmado con su hermana Y la llama Y Mania acude a París Estamos en el año 1891 Mania tiene casi 24 años Y cuando llega a París Todos la llaman Magui Ya le cambian la francesa en el nombre, claro Esa extraña obsesión que tienen los franceses Por hacerlo todo suyo Y desde entonces se empieza a llamar Magui Eslodosca ¿Cómo era Magui Eslodosca? Aquí la podemos ver En las clases de la Sorbona Porque allí se matricula Siempre en la primera fila Siempre pendiente de los profesores Apuntándolo todo Mirándolo todo Quiere saberlo todo Los compañeros siempre la miran divertidos La verdad es que es una jovencita Que fea no es Llama la atención Y sobre todo llama la atención Esa larga melena rubia que tiene Magui Un pelo largo sedoso Rubio ceniza Una tez blanquita Y vestida siempre 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 muy humilde Porque los recursos económicos no eran abundantes Bronia intenta ayudarla Su padre desde Varsovia también Pero el dinero que tiene Magui es muy escaso Tan solo tiene unos 3 francos para afrontar cada día Solo 3 francos para poder comer Para poder alojarse en un pequeño apartamentito Pero ella Esos 3 francos para que los va a utilizar Pues es claro Para comprar libros Su casa está llena de libros Dicen que ni siquiera Fue capaz de comprar carbón Ni una sola vez Pasaba un frío tremendo Siempre aterida Siempre bajo abrigos Bajo mantas Sus alimentos eran muy escasos Té caliente Pan y mantequilla Esa era su dieta básica Pronto pronto entró en la fase de anemia Dicen que cuando se quería dar un festín Compraba un par de huevos Una tableta de chocolate Y a eso se reducía el banquete Pero avanza Avanza muchísimo Estudia muchísimo Es la más aplicada de su clase Y por fin Dos años después En 1893 Consigue la licenciatura Con el número 1 de su promoción Ya es física Ya es licenciada en físicas Pero a todo esto Como en dos años Una carrera se puede hacer muy fácil Para Magui Pero también aprovecha Para matricularse En la carrera de matemáticas Y consigue ser la número 2 De su promoción Un año más tarde En 1894 Así que aquí la tenemos En 1894 Ya licenciada de dos carreras Y deseando avanzar Magui Es Dudowska Pronto le va a cambiar el apellido Y es que ese mismo año Conoce a un joven guapísimo Alto De gesto elegante De unas espléndidas manos Con dedos largos Educado al máximo Muy tímido Muy cortadito Pero los dos se miran Y los dos se apasionan El flechazo es instantáneo Se enamoran De forma espiritual Se enamoran De forma física Pero también se enamoran De forma intelectual Hablan en el mismo idioma Por cierto Hablando de idiomas María Zudowska Hablaba cuatro El ruso El alemán Por supuesto El polaco Y el francés El novio de María Zudowska Se llama Pierre Pierre Cugui Y durante un año Pues mantienen relaciones De noviazgo Bueno Prácticamente no No salían El noviazgo Lo pasaron en un laboratorio Porque Pierre Cugui Que tenía algunos años más Que Marie Cuando se conoce Marie tiene 26 años Y Pierre tiene 35 Pierre ya es profesor De física Y Pierre también Quiere avanzar Es un experto En magnetismo Y además es inventor Inventa un montón De artilugios Para sus mediciones Incluso para pesar Es fantástico Trabaja junto a su hermano Y en el laboratorio Ya empieza a crear cosas Y esas cosas Circulan por París Pierre Cugui Ya tiene mucha fama Cuando conoce a María En 1895 Pierre ya no puede más Y se declara Apasionadamente a Marie Y Marie le corresponde Ese 26 de julio De 1895 Ve como los dos Enamorados Se casan En una sencilla Ceremonia civil Lo que consiguen Con la boda Pues es muy poquito Muy poquito dinero Que llegó desde Polonia Algo que llegó De la familia de Pierre Y que diréis Que hicieron Bueno pues invertirlo Todo en dos bicicletas Y todo el verano Se lo pasaron Montando en bicicleta Recorrieron la campiña Se instalaban en albergues En fondas Donde les cobraban poco Comían menos Porque ni Marie Ni Pierre Eran unos entusiastas De la comida Les costaba un horror comer Porque estaban siempre pendientes De sus experimentos De sus investigaciones Pero ese año 1895 Es muy importante Para Marie Marcó un antes Y un después Una relación Que se iba a prolongar Once años Y que terminaría De forma trágica Como luego contaremos ¿Qué harían ahora Los jóvenes esposos? Pues es muy sencillo Claro Pierre Seguiría con sus clases Con su laboratorio Y Marie Con sus licenciaturas Le ayudaría Le ayudaría De forma entusiasta Pero también Hay que decir Que Marie Quiere preparar Su doctorado Su tesis doctoral Por cierto Un apuntito En ese año 1895 Se descubren Los rayos X Y un año más tarde En 1896 Un tal Anton Henry Vaquerel Descubre La radioactividad Natural Y lo hace Fijándose En el uranio El uranio Desprende Unos rayos Enigmáticos Los rayos Uránicos La radioactividad Natural Ha sido descubierta Y en ese año 1896 Marie Ahora Cugui Está buscando Un asunto Para preparar Su tesis doctoral Y Pierre Anima a Marie Le comenta Los asuntos De Vaquerel Le comenta Que se ha descubierto Esta extraña cosa Llamada radioactividad Natural Y le propone Que investigue En ese campo Y que prepare Su tesis doctoral Sobre la radioactividad Y a Marie Le fascina El asunto Comienza A investigar Comienza A emocionarse Con los nuevos Descubrimientos Y lo está preparando Pero también Se está preparando Algo en su cuerpo Y es que Quedó embarazada De la que será Su primera hija Su hija mayor Irene Irene Que iba a ser Fiel seguidora De los postulados De su madre Como ya veremos Después Maggie Curie Quiere cuidar A su niña Quiere cuidarla Al máximo A ella le había faltado El cariño De su madre Recordemos Que su madre Había muerto Cuando Maggie Tenía tan solo 11 años Y que la madre De Maggie Había muerto De tuberculosis Maggie siempre Echó de menos El abrazo maternal Siempre echó de menos El cariño maternal Y es que Ron Silva Que era también Una adelantada Era muy inteligente Intuyó Cuando nació Maggie Que algo pasaba En su cuerpo Que sus pulmones No funcionaban bien Intuyó Que la tuberculosis Podía ser contagiosa Y por eso Evitó abrazar A sus hijos Durante esos 11 años No quería El contacto físico Con ellos Esto fue un suplicio Para la madre Pero también Para los hijos Y también Hay que decir Que en 1876 Maggie vio Como una de sus hermanas Moría víctima del tifus Dos enormes tragedias Que marcaron La infancia Y la adolescencia De Maggie Bueno pero Irene nació Y nació muy sana Y eso ocurría En 1897 Maggie y Pierre Están entusiasmados Por el nacimiento Y sobre todo Por lo que están Averiguando Sobre la reactividad Efectivamente Pierre Está tan contento Con lo que su mujer Está descubriendo Que lo abandona todo Y se decide A ayudar a su mujer De forma entusiasta Los dos se ponen A trabajar Codo con codo El uno con la otra Y la otra con el uno Y los dos Empiezan A descubrir El fascinante mundo De la radioactividad Vaqueré Les había transmitido Todo lo que Él había aprendido Pero ellos Avanzan un poco más Si El uranio Desprende rayos Emite rayos Pero descubren Que no es el uranio En sí El que provoca Esa emanación De rayos Que debe haber Algo más Y sobre todo Eso que sale del uranio Debe encontrarse En otros minerales De naturaleza Y ahí está Uno de los descubrimientos Porque Maggie Cugui Descubre que el torio También Desprende esos rayos Y hay residuos Del uranio Que tienen incluso Más poder De radiación Que el propio uranio Y aquí tenemos El pezblenda El auténtico residuo Del que salió El radio Y el polonio Como luego descubriremos Pero el matrimonio Trabaja fanosamente En un pequeño cobertizo En una pequeña cobacha Sin apenas medios Ni materiales Eso sí Los artilugios Los prepara Los inventa Pierre Cugui Para que su mujer Siga trabajando Es emocionante Es emocionante verles A los dos Todavía no intuían Los peligros Latentes de la reactividad Eso sí Descubren Que se sienten Muy cansados Muy fatigados Que incluso La fatiga Empieza a ser crónica Que tiene que pasar Muchas temporadas En la cama Magui también Tiene fiebre Pero no hace caso Todavía no No son conscientes De lo que puede Ocasionar la reactividad Eso sí Los elementos Son intuidos Sobre todo Uno Piensan que en principio Es un elemento químico El que se encuentra ahí Y llegamos al año De 1898 En el verano De 1898 Consiguen aislar El primer elemento químico La emoción es tal Que Magui Cudí Que sigue siendo Una ferviente nacionalista polaca Le pone nombre El nombre de su país A ese elemento Y le llama Polonio Bueno pues el Polonio Ha sido descubierto Pero es que Descubren algo más Y es que La potencia De los residuos restantes Es todavía superior ¿Eso qué quiere decir? Pues que seguramente Habrá un segundo elemento Y no lo hemos descubierto Así que vamos a seguir trabajando Y efectivamente A los seis meses Aparece El radio Así que en un solo año Dos elementos nuevos Descubiertos por el matrimonio Cudí La noticia circula por todo París Por toda Francia Un hecho asombroso Novedoso Y el matrimonio está muy contento Porque piensa Que su descubrimiento Va a ayudar De una forma tajante y rotunda A la lucha contra el cáncer Y por eso No hacen caso a la fatiga No hacen caso a la fiebre No hacen caso A las llagas Que comienzan a aparecer En sus manos Quemaduras Sus vestidos Quedan prácticamente quemados Todavía no lo entienden Aunque dicen Que Magui y Pierre Ya lo comenzaban a intuir Bueno Pues aquí les tenemos En 1898 Presentando el descubrimiento Y ahora afanados En la obtención De un gramo De radio puro Comenzaron por 100 gramos De pezblenda Si, si, si 100 gramos Al final de la operación Para obtener Un gramo de cloruro De radio Tuvieron que utilizar Tuvieron que manipular 8 toneladas De pezblenda 8 toneladas Pero lo consiguieron Y en 1902 Presentaban el resultado Eso fue increíble Todos, todos Les aplaudían Todos querían conocerles Les invitaban A todas las cenas posibles A todas las fiestas posibles La noticia fue tan espectacular Por supuesto Recorrió Europa El mundo Estados Unidos Todos querían saber Todos les enviaban cartas Los científicos norteamericanos Les enviaron una Muy especial Donde les pedían Encarecidamente Que les transmitieran Todos sus conocimientos Pierre Le dijo a Magui Querida Magui Tenemos dos opciones Una Dar a conocer Al mundo entero Nuestros descubrimientos Nuestras investigaciones En todo término Ahí Magui dijo De acuerdo Dijo Pierre Pero la segunda opción Es patentarlo Y poder hacernos ricos Con esto Han sido cuatro años Muy duros Estamos muy cansados Algún premio merecemos Magui dijo Que sus descubrimientos Eran para el mundo entero Que nadie se debía Beneficiar en exclusiva Que los beneficios Eran para todos Y en consecuencia Los dos enviaron Una carta A los científicos norteamericanos Exponiéndoles Todas sus averiguaciones Esa carta Fue aplaudidísima Por parte de la comunidad Científica mundial Pudieron haberse Hecho millonarios Pudieron haberse Hecho ricos Pero el espíritu Del científico Dice Que jamás Deben lucrarse Con sus averiguaciones Ojalá tomaran nota Muchos científicos De esto que hicieron Los Cuy Y el premio llegó Por supuesto A finales de 1903 Les fue concedido El premio Nobel De física Un hito En la historia Por supuesto Que ahí estaba Antoine Henri Vaquerel Por supuesto El descubridor de la reactividad natural Pero estaba el matrimonio El matrimonio Couguie Pierre Couguie Y Marie Couguie La primera mujer Que recibía un premio Nobel Y el premio económico Pues tampoco le vino mal 15.000 dólares De la época Por supuesto Que repartieron Regalos Con toda su familia Con todos sus amigos Y lo único Que hizo Magui Como premio Para ella misma Fue comprar Una bañera Por fin En 1904 El matrimonio Couguie Pudo tener Una bañera En su casa Todos le reclamaban Por supuesto Que para Pierre Llegó una cátedra Una cátedra Que antes le habían negado Pero que ahora Por supuesto Se la habían concedido Una cátedra de física La Sorbona Nada más y nada menos Estaban muy felices Pero también Estaban muy cansados Porque Tanta fama Les abrumaba Ellos estaban muy acostumbrados A trabajar en solitario A trabajar tranquilos Con falta de recursos Con escasez de medios Pero trabajar juntos En su barracón Allí con sus artilugios Con su pezblenda Con sus Averiguaciones Con sus experimentos Pero claro Tanta gente alrededor Maggie Curie Decía en alguna de sus cartas Hay demasiado ruido A mi alrededor No puedo trabajar así Ellos no quieren saber Nada de la fama Y eso que La comunidad científica Les reconoce Porque por ejemplo En Inglaterra Les conceden Un premio muy prestigioso El premio de Ivy El 19 de abril De 1906 Llega la tragedia Para la familia Curie En 1904 Por cierto Había nacido su hija EF Su pequeña hija EF Y también dicen Que entre Irene y EF Hubo un aborto Provocado ya Por los efectos De la radioactividad Los dos estaban Muy enfermos Muy cansados Demasiado cansados El 19 de abril De 1906 Pierre Curie Que tenía apenas 46 años Moría víctima De un accidente fatal Un carruaje en París Se topaba con él Seis toneladas Le pasaron por encima Nada se pudo hacer Cuentan que Magui Curie Estaba en la puerta De su casa Esperando a su marido Y vio como llegaban Algunos amigos Con el gesto contrariado Algunos llorando Y le empezaban a hablar De lo que había ocurrido Magui A los pocos segundos Vio Que algo malo Había pasado con Pierre Y dijo ¿Qué me estás contando? ¿Pierre ha muerto? Le dijeron que sí Ella quedó Absolutamente abatida Había muerto El gran amor De su vida Desde entonces Nunca volvería a ser la misma Magui Curie Ya vestida de luto Dicen que para recibir El primer premio Nobel Se compró un modesto Un humilde traje negro Para recibir el segundo Unos años más tarde Llevó el mismo traje Sus amigos Sus becarios Sus ayudantes La llamaban de diversas formas Una era la patrona Consideraban que era la más grande Pero siempre también Otros le llamaban La mujer del traje negro La mujer del traje negro Pero aquí estaba Madame Curie Con sus dos niñas pequeñas Al gobierno francés Se quiso portar muy bien Con ella La quiso dar Una pensión Vitalicia Pero ella la rechazó Y dijo No Soy joven Puedo todavía trabajar Y sacar a mis hijas adelante Rechazó esa pensión Lo que no pudo rechazar Es el ofrecimiento Que le hizo la Universidad De la Sorbona Porque si Pierre moría En abril En mayo Magui recibió una propuesta Asumir la cátedra Que había dejado vacante Su marido Y ese es uno de los momentos Más emotivos De la historia de la ciencia 650 años después La primera mujer Que asumía una cátedra En la Sorbona El aula magna Estaba a rebosar Magui Curie Tiene que hacer un discurso ¿Qué contaría? ¿Qué diría a los asistentes? Todos los estudiantes Estaban allí dispuestos A aplaudir a Magui Curie Magui entró Como siempre lo hacía De forma muy humilde Muy modesta Casi sin hacer ruido Pero rápidamente Todos se fijaron en ella Magui subió al estrado Cogió sus folios ¿Y qué diréis que contó? Retomó El discurso Que había terminado su marido El discurso Que había hecho su marido Cuando asumió La cátedra de física Las últimas líneas Fue las que ella tomó Para empezar su discurso ¿Eso qué quería decir? Que la ciencia continuaba Que alguien había tomado La bandera Que alguien iba a seguir Investigando El mejor homenaje Que Magui Curie Le pudo hacer a su marido Todos por supuesto Aplaudieron El gran momento Para Madame Curie Era mayo de 1906 Y todavía Tienen que llegar Muchas cosas Porque la incansable La imperturbable Madame Curie Seguía investigando Y es que ahora Quería conseguir Un gramo De radio metálico Radio puro Quería demostrarlo Ya había encontrado La equivalencia Sí Ya sabemos Que era 225 Y por fin Lo consigue Claro que lo consigue 1910 Ya está todo demostrado Escribe su famoso Tratado de radioactividad Y en 1911 Llega al segundo premio Nobel Pero en esta ocasión No de física Sino de química Por tanto Es el primer ser humano Que consigue dos premios Nobel El primero Ya había sido la primera mujer En conseguir uno Bueno pues ahora es el primer ser humano La primera persona Que consigue dos premios Nobel Y eso en 1911 Por supuesto Que la ponen al frente Del recién creado Instituto del radio Y está investigando En el gran laboratorio Cugui Así se llamaba No encuentra la felicidad Porque le falta Su Pierre Su querido Pierre Pero sí que está Muy a gusto Cuando está Entre sus ayudantes Sus cacharros Sus laboratorios Ahí es donde realmente Se encuentra a gusto Llega la primera guerra mundial Y Francia se ve involucrada en ella En 1914 Aquí tenemos de nuevo Un gesto estupendo Por parte de Magui Cugui Ella Empieza a crear Una especie de cuerpo Una especie de cuerpo radiológico Instruye a 200 mujeres 200 enfermeras Las instruye en radiología Y crean una unidad móvil Una unidad de élite Con diversas ambulancias Que transportan Los rayos X Al frente Ella misma Conduce una de esas unidades móviles Al coche le llaman El petit Cugui El pequeño Cugui Vaya imagen ¿verdad? En 1914 Madame Cugui Conduciendo su ambulancia Rumbo al frente Con su máquina De rayos X Que dicen Utilizaba a la perfección Bueno pues 200 mujeres Foron instruidas Y son las primeras Radiólogas de Francia Y por supuesto Su hija Irene Ya sigue los pasos Con 18 años Ya está ayudando a su madre Por supuesto Que Magui Cugui Quiere transmitir Todos sus conocimientos A su hija Irene En 1921 Llega una gran noticia Desde Estados Unidos Ella cuando se había fundado El Instituto del Radio En París Había donado ese gramo Un gramo de radio puro Más o menos Costaba un millón de francos Un millón de francos Bueno pues Ella en lugar de beneficiarse Lo dona Lo dona para la ciencia Para la investigación Esto conmueve A la sociedad norteamericana En 1921 Es invitada Para dar un ciclo De conferencias Por los Estados Unidos Y os podéis imaginar Cómo Estados Unidos Recibe a Madame Cugui De una forma Entusiasta A propuesta De un periodista Estas cosas siempre Las suelen hacer Los periodistas Las mujeres norteamericanas Se sublevan Y recaudan 100.000 dólares Y con eso ¿Qué se puede hacer? Pues comprar un gramo De radio puro Y se lo regalan A Madame Cugui Se lo entrega El presidente De los Estados Unidos Ella por supuesto Lo va a utilizar Muy bien En el año 29 Le regalarían otro gramo Y esa se lo regala Al instituto de radio Pero en esta ocasión De Varsovia Su querida Polonia Siempre hay Desgraciadamente Todas las historias Tienen que terminar Y la de Madame Cugui También terminó Un 4 de julio De 1934 Víctima De su descubrimiento Víctima De la radioactividad Una leucemia Acabó con su vida El médico Que la atendió Elaboró un informe En el que se podía leer Su médula No respondió Así terminaba La vida de Madame Cugui La gran Marie Cugui La gran Mania Esrodowska En su pensamiento Por supuesto Siempre Polonia Sus hijas Junto a ella Y ya os digo Que las hijas Fueron dignas Herederas Irene Se había casado Con Friedrich Joliot Y junto a él Descubrió La radioactividad Artificial Y por ese asunto Les concedieron El premio Nobel De física Y ese premio Nobel De física Y química Llegó En 1935 La hija era Digna heredera Irene Pero es que La pequeña En 1937 Publicó la biografía De su madre Publicó un libro Dedicado a su madre El título No podía ser otro Madame Cugui Es una historia Que ojalá se repitiera Con más frecuencia En este trasiego De la humanidad Es la historia De una adelantada De una luchadora Enorme Generosa Que vivió Pensando en los demás Porque pensaba Que la radioactividad Podría curar el cáncer Y al final Esa radioactividad La mató La vida La historia Los milagros Los prodigios De Madame Cugui Y gracias a ella Hoy muchas mujeres Han seguido esos pasos Y son estupendas Investigadoras En cualquier laboratorio Del mundo Seguro 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 Que esas investigadoras Que esas físicas O químicas Esas radiólogas Algún día Se lo han dedicado A pensar En Madame Cugui Porque no en vano Fue su pionera Su gran icono Su gran icono Y a Grace Pero no en vano Que esa viscción Gracias por ver el video.